Nacional empató a cero ante Peñarol por la jornada 12 del campeonato uruguayo. El encuentro estuvo marcado por el bajo nivel futbolístico de los equipos, una lesión que sacó del campo a Walter Gargano y un penal sobre Pablo García no sancionado por el árbitro. En los primeros 20 minutos donde se vio mejor a Peñarol, no faltaron los pases y cambios de frente, sin destino y las infracciones. La única situación de gol llegó a los 24 minutos con un disparo de Agustín Canovio, que el meta panameño Luis Mejía detuvo sin problemas. El segundo tiempo no mostró una cara muy distinta a la del primero, y si bien Nacional mejoró, el partido continuó chato y sin emociones. Sobre el final Peñarol se pudo llevar los tres puntos, con un cabezazo del español Gisco Jiménez, que encontró una formidable respuesta de Mejía. El final del encuentro con empate dejó al Nacional primero en el torneo clausura con 28 puntos, uno más que el carbonero y progreso, y en la tabla anual con dos unidades más que su clásico rival.